Buenos días, bienvenidos a una visión más de la experiencia docentecánica Nash aquí ahora. Frank, buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muchos saludos a todos por allá. Recordamos que hoy tuvimos un problema técnico, pero estamos retransmitiendo para ustedes aquí desde el Centro de Estudios de Arquistronomía Calendaria Mesoamericana. Y pues bien, vamos a darle causa a este lujo de intercambio. Esperamos también contar con sus preguntas para la misión siguiente, pues darle desarrollo y resolver esos cuestionamientos. Frank, bueno, el tema de hoy, lo que nos comentabas. Pues, me gustaría que platicáramos sobre el origen de la religión mesoamericana, sobre sus diferencias y similitudes con las religiones del viejo mundo, cómo la religión mesoamericana dio paso al náhuatlismo por un lado y a la tontequidad por el otro, que son dos productos hermanos y dos productos que se sostienen mutuamente. Pero antes me gustaría saber si hay alguna pregunta o algo que le diste. Sí, lo que nos han hecho llegar a través de las redes sociales y de correo es que sí es cierto que en México había un politeísmo, ya que es como una idea muy fija. Gente que ha tenido oportunidad de acercarse a las fuentes de primera mano, pues han leído cosas muy diferentes a lo que en la escuela nos enseña, ¿no? Como que en primera instancia había muchos dioses, ¿no? Que el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de cualquier cosa, viene implícito y en las fuentes, con diversos cronistas, dice otra cosa, ¿no? Como que también, por ejemplo, no hay una duda de qué son las serpientes y las mariposas, una de esas frases que se acorde de su nombre, son las serpientes y mariposas pide, dice ¿qué es eso? No es de que se les ofrendaran las mariposas que tuvieran ahí por los campos, casando mariposas, y tampoco serpientes, ¿no? Entonces, habla de un lenguaje simbólico, ¿no? Que ha sido malinterpretado, y bueno, yo creo que igual a partir de eso, nosotros tenemos una influencia de la religión católica cristiana, ¿no? Y de ahí, todos los estudios que se han hecho, miren la comparación, ¿no? De lo que es, por ejemplo, a Topin, siempre, van llegando a comparar con Santo Tomás, este, y son cosas muy diferentes, ¿no? Que han sido malinterpretadas, y en México, antiguo, en México original, en Anáhuac, pues la religión no existía como tal, ¿no? Era una forma diferente de concebir el mundo. Todo depende de qué significado le demos a las palabras. Si definimos una religión como una forma de creencia y práctica, sin duda había religión, y eso no solo en Anáhuac, todas partes. Si lo definimos como un tipo de adoración específica, por ejemplo, la adoración a dioses personales, entonces no había religión. Todo depende de cómo definamos las palabras, y eso mismo pasa con el término politeísmo. Ten en cuenta, ¿qué significa politeísmo? ¿Cómo lo vamos a definir aquí? Por ejemplo, lo convencional, lo que todo es un poli de muchos teos, muchos tibos. Sí, pero ¿qué significa dioses? Por ejemplo, si le llamamos dioses, si nos ponemos de acuerdo, a llamarles dioses a los poderes de la naturaleza, como por ejemplo, la electricidad, la luz, la gravitación, las tormentas, las nubes, el agua, la fecundidad, tantas cosas. Si nos ponemos de acuerdo en llamarles dioses a eso, podríamos hablar de una creencia politeísta. Pues ya hasta había dioses de la energía nuclear, ¿no? Del átomo y todo eso que es lo que... Digamos, ahorita que el Shinto allá en Japón, la electricidad tiene su dios, que es además San Alvarez. En otras palabras, ¿hasta dónde llega el concepto de dios? ¿Qué significa realmente politeísmo? Si nosotros creemos, digamos, que en el cielo, sea arriba o en algún lugar un poco más alto, pero concretamente existe un ser consciente de sí mismo, con voluntad propia, personal, porque tiene preferencias. Por ejemplo, le gustan más los blancos que los negros, eso sin duda hay una. Y si todos son judíos, eso es el pueblo elegido. Lo dije así, ese es mi pueblo elegido. Pues un ser completamente personal y con preferencias, que además son tres, son tres hermanos. Fíjate que además hay por allá una virgen que fue edificada porque nació de Inmaculada Concepción, según dice la doctrina, que además está rodeado de cuatro bestias, cada una de ellas de cuatro cabezas, más arcángeles, serafines, querubines, potencias, tronos y no sé cuántas cosas más, todas personales. En total dice la Biblia que hay 300 millones de seres espirituales, 100 de ellos malos y 200 buenos. ¿Qué cosa es eso? Politeísmo. Descarado. Entonces con esa visión politeísta descarada, de plano, ¿cómo vamos a estar juzgando la visión de los demás? Simplemente no tenemos capacidad para juzgar la visión de los demás. Y menos en el caso de un pueblo tan alejado en el tiempo, en el espacio, en la historia, la psiquis, como el mesoamericano, como los pueblos indioamericanos. Cualquiera que haya estudiado, por ejemplo, hinduismo, sabe que esta idea de politeísmo hindú es falsa. ¿Sabe que por ejemplo los hindúes son menos politeístas que los cristianos? Porque reconocen que los dioses no son personales, los dioses son expresiones de brama. Si acaso creen en un dios personal, pero no hay en un picotillo de dios. Fue bien. Entonces, si esto es cierto con respecto al hinduismo, es decir, si la palabra politeísmo no aplica con respecto al hinduismo, que es una religión hermana de la cristiana, pues nació en el mismo continente, ¿qué quedará para las religiones de América? Esa palabra simplemente no tiene sentido. Se debería descartar del lenguaje religioso y del lenguaje psicológico y del lenguaje filosófico. Palabras como monoteísmo, politeísmo y demás solo describen el estado de las creencias en Europa o en Asia Menor, pero no hay en todo el mundo. Sí, también es importante que tengamos la capacidad de apertura y de buscar, conocer todo el contexto que viene implícito en todo este desarrollo humano, porque también me asombra, es algo que me gustaría conocer, si tuviera una máquina de tiempo, así decirlo, en qué lugar me gustaría estar, sería ese encuentro que tuvieron los teólogos de Occidente y los teólogos de Aquino, en un texto que se daba el intercambio, ¿no? Y de plano, pues no, o sea, tan diferente era la cultura, diferente era la lengua, que no llegaron a aprenderse. No, de hecho, fueron más bien los doce padres españoles, los que no entendieron a los de acá, porque en el diálogo se nota que casi estaban incendiendo la posición española. Por lo siguiente, mira, las creencias teístas, que son aquellas que suponen que hay un ser personal, que en el estado sepano, un creador personal del universo, son elementales, aparecen en cada pueblo en el estadio infantil, ¿ves? Es decir, no sé, cualquiera sabe que un niño cree ciegamente que existe Santa o que existen los reyes magos. Tenemos una tendencia natural desde niños a creer en la existencia de entidades superiores. Lo que no es tan fácil, lo que no es tan simple, lo que no es tendencia natural es abstraer esas creencias y convertirlas en algo de adulto, en algo más refinado, en algo filosóficamente más viable. Las creencias que tenemos sobre el mundo deben estar al servicio de la explicación del mundo. Si una creencia no explica los hechos, pues simplemente es una falsa creencia, ¿ves? Si revisamos si a lo izquierdo no encontramos a Santa por ningún lado, bueno, está claro que esa creencia es una metáfora, no es literal. Y que si un adulto sigue creyendo en Santa y ya se convierte de metáfora, pasa en bobería, es una falsa creencia. En Mesoamérica y en otras civilizaciones antiguas se dio ese salto y eso ha quedado testimoniado en los escritos. En el caso de Asia es muy obvio. Por ejemplo, después de miles de años de civilización los hindúes llegaron a producir personajes como Buda o Mahavira, los chinos llegaron a producir gente como Lao Chi o Confucio, ateos. Dieron el salto de la creencia infantil a una creencia abstracta y después incluso atrajeron la creencia abstracta. Y dijeron, la religión verdadera es hacer las cosas como tienen que ser, es portarse bien, es contribuir al progreso y a la evolución. No están creyendo tú tenías. Eso no se dio en el cristiano. Eso no se ha dado en el judaísmo. Por lo tanto, cristiano y judío no están en capacidad para evaluar las creencias de los mesoamericanos. Si queremos entender aquellas creencias, tenemos que empezar por practicarlas. Aquí también, Frank, algo que... Antes tenemos una pregunta. Bueno, sobre todo, hace poco leí, viéndolo desde una perspectiva cultural, el hecho de que Occidente tiene una incapacidad de entender al otro y ante esa incapacidad de entender al otro la otra cultura, les van a decir inventarle a la otra cultura... Eso es el otro fenómeno que se da. Claro, primero no entienden, después la inventen. Pero sobre todo, antes de inventar las cosas, hay un momento de mucha sinceridad, de mucha autenticidad. Los padres que llegaron no querían inventarle cosas a los mesoamericanos, querían entenderlos. Entenderlos para convertirlos. Ahí está el problema, en ese primer entendimiento. Si ese entendimiento se hace sobre... Si tú estás limpio, si tienes la mente en blanco y tratas de entender algo, bueno, asimila los elementos. Pero si ya tienes prejuicios, prejuicios además que son perceptuales, es decir, prejuicios que te orillan a ver ciertas cosas que no otras. Terminas construyendo un argumento que a ti te parece muy racional y para justificar ese argumento entonces tienes que empezar a inventar cosas. ¿Ves? Por ejemplo, el mito de los sacrificios humanos. Es un mito porque realmente no existió así como se dice. En todas las culturas ha habido sacrificios humanos, pero no existió así como se dice. Por ejemplo, cada vez que se hace una misa se está conmemorando un sacrificio humano. Y no solo eso, la gente está participando del sacrificio, se está comiendo la carne y la sangre. Y el creyente tiene que creer eso porque esa es la base de la fe para empezar. ¿Ves? Luego se está haciendo ese acto. Y nosotros sabemos que ese acto no es literal, ni siquiera es simbólico, no se trata de un simbólico tampoco. Se trata de un acto de transubstanciación. Se trata de un acto en el que uno da un salto mortal del pensamiento además, no es del cuerpo, y se transforma en otra cosa. Se transforma en un ser, hay que los antiguos medicanos llamaron el normal. Eso quedó representado una y otra vez en las fuentes, en los murales, en los relieves, en los códices. Cuando llegan los españoles, ellos ingenuamente trataron de interpretar eso con arreglo al prejuicio que traían. Y los antropólogos también lo siguen haciendo. Yo no creo que los antropólogos traten de deliberadamente destruir la información, sino que simplemente no se han preparado para el trabajo. Te pongo un ejemplo. En las fuentes mesoamericanas vas a encontrar decenas, quizás un tercio de referencias culturales que explícita o implícitamente tratan sobre plantas psicoactivas. El antropólogo que no probó esas plantas no está capacitado para juzgar esos elementos. Simplemente no está capacitado. ¿Por qué? Porque no las ha probado. La cosa es muy sencilla. Lo que pasa es que cuando se trata de culturas mesoamericanas podemos subvertir la lógica. Se vale subvertir la lógica. ¿Ves? Por ejemplo, ahí viene un etcétera que en su vida ha hecho un tratado de este tamaño sobre lo que probablemente hizo el otro. Eso se llama subvertir todo proceso de conocimiento. Volviendo al tema de la religión. ¿Qué había entonces en Mesoamérica? ¿Cómo era la religión? Si no era un politeísmo del tipo cristiano, ¿cómo era ese politeísmo? ¿Cómo era lo que había? ¿Cómo era la creencia? ¿Qué opinas tú, Vicente? También esta cuestión del animismo, de culto a los elementos, a los espíritus y demás ha sido mal interpretada. Recordar también que esta función que ha jugado esta religión va más allá de la especie humana también anteriormente de los cromayones neandertales. También por la evidencia arqueológica hay... Gracias. 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 Gracias.